Con ritmo y sabor, somos Magia Cierreña Quiero saber, que sientes por mi, dame una pista, no seas así, solo mírame bien Y di que me muero por ti, y por tu bella sonrisa, que puedo hacer, para convencer Tu corazón es verdad, una sombra, di, déjame ser, y juro tus labios también Y tu piel de caricias, dime, que estoy en tu mente, casa, segundo latente Dime, que sueñas con darme tu calor, niña mía, dime Que al estar conmigo vives, un mundo distinto, dime Que no siente en vano suspirar, por tu amor Hasta el carizal de las vidas nos vamos, saludando al brother Más allá atrás, recordame un beso, que me haga pensar, que algo puedo alcanzar Decirle en tu cuerpo soñar, y que esto nuestro es perfecto Quédate aquí, y hazme sentir, que todo es posible al estar junto a ti Podrías imaginar, que vale la pena luchar, por tu unidad Ven, dime, 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 que estoy en tu mente, casa, segundo latente Dime, que sueñas con darme tu calor, niña mía, dime Que al estar conmigo vives, un mundo distinto, dime Que no siente en vano suspirar, por tu amor Nos vamos hasta Maltita, saludando a Jessica y a Tukima Ven, y a su corazón, su tema, su alma, su alma, carrillo, hasta Catita Maltita, saludando a Jessica y a Tukima